Ya sé lo que te diga no va a ser suficiente Y lo que tú me entregues se dejará pendiente Quien nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario Tomarme lo que deseas como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Con el mundo como base nos acaba todo La tempestad y la calma casi son la misma cosa Y nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario Tomarme lo que deseas como si solo quedara el presente El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir El presente es lo único que hay El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Y ya sé lo que te diga no va a ser suficiente Te consuelo Te consuelo por perder ese lugar Te consuelo por perder ese lugar Te amamos y destrozamos El presente es lo único que hay El presente es lo único que hay El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir El presente es lo único que hay El presente es lo único que hay